¡Hola! Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita por si te gusta este video y quieres ver más contenido similar. No puedo creer en qué situación tan tonta me meten. Te necesitamos en esta misión, dijeron. Contamos con su profesionalismo, dijeron. Solo necesitas formar una familia, dijeron. Pero ellos no dijeron lo difícil que sería. No puedo controlar estos sentimientos, están poniendo en peligro mi misión. Supongo que al menos tengo que intentarlo. Después de todo, soy Cat Noir, el mejor espía de Francia. Quizás simplemente tengamos que acostumbrarnos el uno al otro. Buenas tardes. Estoy... ¿En casa? Y recuerda siempre girarlo rápidamente. Entonces, una vez que encuentres tu equilibrio, puedes atarlo sin... Ningún problema. Papá, mira. Mamu me enseña a pelear. Oh, hola, Adrien. Lo siento, no te oímos llegar. Sí. Estoy lleno de nada más que ansiedad. Esta será mi misión más difícil. La única forma de atrapar a Hackmoth es a través de su aliado, el Maestro Fu. Entonces, para acercarme a él, tengo que enviar a mi hija a la Academia DuPont, donde está su hijo. Además, resulta ser la escuela más elitista de París. Solo los mejores pueden asistir allí. Sí, definitivamente mi misión será más difícil. Pobre Adrien. Parece muy preocupado. Es tan dulce lo mucho que se preocupa por su hija. Esto es simplemente imposible. ¿Obligarme a formar parte de una familia? Siempre he trabajado mejor solo. Ah, perdón por la interrupción. Pero parecías tan abrumado. Así que pensé que quizás necesitarías un macarrón para animarte. Oh, eso es muy amable de tu parte, Marinette. Gracias. Oh, ya veo. Mamá y papá están coqueteando otra vez. Entonces, según las fuentes, hay un nuevo Akuma en este lugar. Debo derrotarlo antes de que cause algún problema. Entonces, terminemos con esto. ¡Ahí está! Parece más pequeño de lo que imaginaba. Al menos, por una vez era una misión sencilla. Finalmente. Aquí viene ese pequeño Akuma. Que comience la diversión entonces. Solo un poco más cerca. ¡Espera! ¿Esa es? ¿Marinette? ¡Te cortaré el cuello! ¡Eso haré! ¿Ah? ¿Adrian? Es tan hermosa. ¿Adrian? Tu cabello... ¿Ah? Me hipnotiza. 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 Me hipnotiza.